Música Allá junto a las montañas, renace la luz del sol y aquí cantando Carranga, feliz mami corazón Yo me quisiera llorar, una pena y dos penitas compa Yo me quisiera llorar, una pena y dos penitas compa Yo me quisiera llorar, una pena y dos penitas compa Pero San Pedro no llega y Pancho ha despierto y me quita Pero San Pedro no llega y Pancho ha despierto y me quita Yo me quisiera llorar, una pena y dos penitas compa Yo me quisiera llorar, una pena y dos penitas compa Que está bien bonita y compás Para con ella le gana Mi corazón tan rebelde y nena Y para con ella le gana Mi corazón tan rebelde y nena Que sienta yo mi alma Felicidad y me siente Que sienta yo mi alma Felicidad y me siente llena Felicidad y me siente llena Mi viejito me quedo Porque la leche me aplica y compás Mi viejito me quedo Porque la leche me aplica y compás Y a bailar con mi viejita De San Pedro no resista Y a bailar con mi viejita De San Pedro no resista y compás En San Pedro no resiste y compás En San Pedro no resiste y compás En San Pedro no resiste y compás Tosa Negretos cantando Tosa Negretos cantando Tosa Negretos cantando Porque cuando llegue de San Pedro no resiste y compás Y a bailar con mi viejito De San Pedro no resiste y compás Y a bailar con mi viejito